En tanto, el director de la policía, Ney Aldrin Bautista, pidió a la ciudadanía que en estos días se sumen a los trabajos que realiza en coordinación con las instituciones, sobre todo con el tema de movilidad y accidentes de tránsito. Birna Listis García nos comenta. Y es que en menos de 24 horas, según el director de la policía, 600 personas fueron fiscalizadas y detenidos más de 100 vehículos. Algunas veces yo me acuesto a las 12 y media y tengo un muerto de una riña. Y cuando me despierto a las 5 que me llama el operador, tengo 9 muertos más en dos accidentes de tránsito. Entonces, miren lo que nosotros estamos haciendo para prevenir y ahí yo quiero que ustedes nos ayuden. Ayer, por ejemplo, comenzamos a las 6 de la tarde a presionar en las carreteras con el tema de la movilidad. Con la presión que pusimos, se pudieron fiscalizar más de 600 personas ayer, solo desde las 6 de la tarde a la de hoy. Y dejamos detenidos más de 106 vehículos que andaban transitando sin luz. Dijo además que la policía también quiere un pacto por la vida, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a unir esfuerzos para que juntos celebremos el reencuentro en el 2019. Todos queremos un compromiso, un pacto por la vida. Nosotros, yo se lo dije, nosotros somos todos y se lo vamos a devolver en enero. Porque nosotros tenemos que jugar nuestro rol realmente, todos nosotros. Y es protegiendo la vida de los hijos míos, de los hijos de ustedes, de su madre y de cualquiera que quiere transitar en Navidad normal. Entonces, el mismo llamado que hizo Claudia Francesca, a la prudencia. En tanto, el sacerdote Alejandro Cabrera, capellán de la Policía Nacional, lamentó que el 2018 haya cerrado con tantas manifestaciones de reclamos y un número considerable de feminicidios. El año lamentablemente ha cerrado con muchos problemas, como dice, pero confiamos en Dios, en que el año 2019 traerá paz, alegría, progreso, felicidad. Y eso es un compromiso de todos, empezando por los que nos gobiernan, poner el corazón, los oídos en el pueblo, en aquellos que más sufren, en aquellos que le están pasando peores. El religioso exhortó a los dominicanos a ceder el vaso, a tener prudencia y moderación durante los días de Nochebuena y Navidad. Expresó que se hace necesario que en un mundo con tanta descomposición social en todos los niveles, los ciudadanos deben tener conciencia, además de realizar meditaciones, pensar en la familia, ya que se viven situaciones convulsas en los momentos actuales. Virna Lisi García les informó.